Las autoridades presentes, encabezadas por la gobernadora Macarena Toledo, Seremia de Educación Carlos Crot y el prefecto de la PDI Alex Insunza, hacen entrega a los alumnos como integrantes de las brigadas contra el maltrato escolar y el bullying, su credencial identificatoria. De acuerdo al trabajo que desarrolla la Gobernación Provincial de Valdivia, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, en el marco de la Mesa Provincial de Seguridad Pública, existe un compromiso de difundir e impulsar acciones preventivas contra el bullying con el objeto de fomentar una buena convivencia escolar. Trece alumnos conformarán las brigadas escolares contra el bullying. Se trata de tres alumnos por curso de quinto octavo básico. Queremos promover la armonía en los colegios y evitar justamente que a nosotros lleguen con denuncias por amenazas, denuncias por abusos, denuncias por lesiones que ustedes ya conocen, pasa mucho. Básicamente es eso, evitar situaciones complicadas. La gran preocupación de los últimos tiempos ha sido precisamente la violencia en los establecimientos y los estudios dicen que la violencia se origina muchas veces en los entornos más cercanos a los niños y esa violencia se traslada a los colegios y es fundamental que existan agentes que estén preocupados y que sean de la misma naturaleza de los estudiantes, o sea, estudiantes que controlan a estudiantes o enseñan a estudiantes a controlar y establecer y a manejar los conflictos. Eso es para nosotros fundamental, es el principio fundamental de la educación, que se internalicen los jóvenes, ¿no es cierto?, y que se reconozca la autoridad de sus compañeros para poder solucionar los problemas de violencia que existen en los colegios. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de esta primera brigada, estamos también brindando todo nuestro apoyo como ministerio y ojalá que se multiplique a todos los colegios de la región y fundamentalmente a aquellos que representan mayores índices de violencia dentro de los colegios. Los alumnos fueron seleccionados por los profesores del establecimiento educacional según los criterios de rendimiento, liderazgo, participación e interés de ser partícipes de esta iniciativa. Opino que está bien para los colegios que sufren, o a los niños que sufren bullying, para que no les hagan más bullying, sufren mucho. Está bien porque así, si los niños que sufrían bullying, se van a sentir mejor y más seguros de sí mismos. Para nosotros es un gran orgullo ser escogidos para hacer el lanzamiento de esta primera brigada contra el bullying. Ha sido algo que yo creo es necesario para todos los colegios, va a servir de ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos ya trabajando con esto hace tiempo a través de los padres apoderados, con nuestros mismos alumnos, los docentes, los directivos. Tenemos ya esto incluido en nuestro manual de convivencia. Entonces, yo creo que esto es un paso más de lo que necesariamente se tiene que hacer dentro de los colegios. La Gobernación de Valdivia, a través del Plan Escuela Segura y Barrio en Paz Comercial, realizará durante el 2013 un trabajo conjunto con las policías, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y la Ceremi de Educación, impulsando una campaña de discusión preventiva e informativa contra el bullying en los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Hoy día es importantísimo generar conciencia, no solo en los niños, también en los padres, en los apoderados, en toda la sociedad, de medidas de autocuidado, de aplicar la empatía y de que en los establecimientos educacionales no exista violencia. Que los niños sepan respetarse, cuidarse, protegerse. Y es por eso que yo quiero resaltar esta primera brigada anti-bullying que vamos a constituir con niños de quinto, octavo básico. Ellos van a tener una labor muy importante, como también todos los compañeros, como todos los papás y como todo el cuerpo docente de los establecimientos educacionales, porque no queremos más violencia en los colegios, no queremos más violencia en los niños, porque esas son conductas que a la larga se van arrastrando hacia la etapa adulta y por supuesto que queremos una sociedad más feliz, más justa, con más oportunidades y eso lo estamos abordando fuertemente desde la primera etapa con un trabajo importante del gobierno de la coalición por el cambio.